bueno y seguimos con las labores por aquí nos encontramos ya pues elaborando verdad pues una buena parva de piedras por acá donde de anita junto a todos los muchachones por ahí no estoy diciendo con karen karen y es que como ahorita le hemos le hemos cambiado nombre pero sólo en esta serie de estos vídeos de acá en casa y para allá seguirá siendo andrea va que se le olvidó ya más o menos por ahí cuando vivimos allá en la milpa mire esta fruta que hay aquí mire usted sabe que esto se come usted sí sabe don manuel esta ya está buena para comer las blanquitas si no se les gustaba andar de pelo así así nomás todos frietos de la lengua llegamos a la casa pues si este colombiana si se comen si tienen frutas que es lo que hace por aquí buena mañana este colombiana ajá la colombiana yo cuando me levanto me levanto a barrer a la barrastra y hacer el desayunojo se pone el almuerzo eso es todo ya ni a donde vamos a poner las piedras es porque es poco tiempo dice donde van a colocar las piedras dice jeremías que es lo que hay que hacer con esas piedras haciendo muro bueno don manuel entonces mandos a la hora por ahí usted que es el mero mero por ahí de las construcciones ya que usted sabe Diana la colombiana y Karen verdad pues manos a la obra Karen Esmeralda Karen Esmeralda pero a la hora que les preguntó quién era Karen nadie levantó la mano no nadie levantó la mano yo quiero ir a buscar a la niña Jesús por favor me la trae este Andrea Andrea viene dormitada ahí me va a traer a la niña Jesús por favor está ocupada ahorita vaya cuando termine dice que viene ya estamos en un asunto este ha tenido otro asunto ah se atendió Andrea Andrea mira mira que pasa pues esto se llama confusiones confusiones de preguntas ah pues usted se vea mal Jeremías y el Elías 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 perdido me habían dejado bueno y el chilo que se había hecho pues perdido me habían dejado y por qué pues ya lo había quedado arreglando todavía la grava ahí nos volvimos a reunir nos volvimos a reunir pues yo si me acuerdo que había construido uno El Elías El Elías no hay a continuación de la novia aquel pues ah y no estaba yo todavía Andrea dicen Andrea confusiones señores confusiones 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 mira jesús maría jose ahí adentro está pues sí aquí es Jeremías la buscaba Jeremías sí yo soy Jeremías aquel es Elías qué raro ya los cambiamos nombre ya me pero cuando si se cambia el nombre cambiense el cuerpo también no es que el cuerpo no puede cambiar lo regala dice Andrea hola mire mire qué raro ah ya vio ajá es que ya no ya no se entodió la silla Rafa usted se le llama mamá jefe sufre no así no me hablo porque allí si no allí no lo entiendo yo cuando te compras me compras me compras allá vien hasta mire 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 y como le hace y mire ¿qué tú sí que harías conmigo pues yo no sé que quiere Jeremías porque Jeremías que quiere estar con ella pues yo con ella nada ¿verdad? pero lo que quiero es platicar ahorita ah es que estábamos hablando estábamos hablando oiga que como nosotros nos hemos cambiado nombre yo quiero saber como le dice usted a las nueras nosotros nos hemos cambiado nombre si ella se llama colombiana pero las suegras le dicen otros nombres como le dice usted a las nueras el nombre que ella tiene lo siento yo vi unos videos de algo raro por ahí porque queda sorprendida pues niña jesús yo no niña jesús usted metió la patita yo los he visto entonces yo por eso le pregunto y como me dice la diana me dice la diana ay yo quiero mucho a la diana jesús me dice yo quiero saber que me lo diga ella me dice y que quiere que le diga yo usted le pregunta y como le dice a las nueras pues si como le dice a las nueras yo a ella a ella yo de cariño le digo a veces le digo mi sirenita y cuando no le dice con cariño como le dice es que yo toda la vida le hablo con cariño el día está bailando el día está bailando dios ya ustedes ya me pusieron nerviosa por qué pues pero la pregunta que me están haciendo pues no responde usted quiere ver la verdad y solamente la verdad ya sabe ya sabe como se lleva si 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 no pregúntele cuando viene de trabajar y se me deja para ahí cerquita con un chorro y se y este con un chorro de tema este ya 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 me está corriendo así como le corrió a ella voy a otra vez a la misma pregunta como le dice usted a las nueras ni a jesús cuando no les dice cuando no les habla con cariño con cariño les dice como pues que pues ustedes a ver que han andado hablando mire nosotros no hemos hablado nada yo vi de un video y eso es nada más que video vi de pues la vi de un video oiga bien en la en la entrevista que le hizo don Ramón verdad ahora si se acuerda ahí está la pura esencia la Andrea sabe porque ahí estaba yo la Andrea sabe es que nosotros no sabemos nosotros vimos el video si es que estaba chino aquí está usted de bien está ropa lo que dice si esto va de tiempo el tiempo es que basto de tu te dije en ocho o algo así 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 usted mire como me tenía ya nerviosa y por qué porque yo tampoco no le digo así a ella yo le digo en los consejos que les digo a mis hijos dije yo porque el que lo va a besar decía ah chaval vaya ahora si ahora si claro mire pues como es esas palabras nosotros las traemos desde allá de los antepasados mirelo 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 vaya entonces el consejo que uno le da yo los aconsejo eso era lo que yo les dije los aconsejo de ahí les digo no con el consejo yo lo aconsejo pero les digo no tampoco me voy a meter en tu vida decirte yo aquella mujer me gusta y esa me gusta y esa quiero ahí es donde yo les dije que les dije bueno déjate tú entonces entonces por eso le pregunto no es cartunte mi amor ay oiga como le dicen oiga como le dicen ella es tal push dice y ella lo dijo por eso le preguntaba yo por las nueras verdad no porque uno es que uno si les dije a los hipotes hombre pero no es porque así le va a meter no es que a los hipotes no les dijo seamos claros yo les digo a ellos el consejo con una palabras que uno les dice a ellos vaya pero uno no lo dice porque de verdad son ellas así para uno claro como uno ay niña jesús viera que duele niña jesús duele 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 salió a la luz ya confesó ya ya confesó ya como dice en verdad que el pez pero no quería no quería no no quería pero por eso no me aclaraban lo que me estaban preguntando me pusieron un puño de 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 y como puño de curva pues si pero por eso yo le preguntaba que como les decía va y ella dice que no les dice así pero les da los consejos a los hijos que sean como sea si es adobe o es tal push entonces por eso le preguntaba yo que quiera le llamaba si era adobe o era tal push tal push que es la push que es la peña que es tal push no el adobe es otro cuantos cuál es el otro hay tres vamos al siguiente nos vemos al próximo vamos a ver vamos a ver